Y de veras plantar Y de veras plantar Y de veras crear Si quieres ver tu tierra en paz El sol empuja con su luz El cielo brilla renovando la vida Y de veras amar Amar, amar hasta morir Y de veras crecer Sabiendo reír y llorar La lluvia borra la maldad Y lava todas las heridas de tu alma De ti saldrá la luz Tan solo así serás feliz Y de veras luchar Si quieres descubrir la fe La lluvia borra la maldad Y lava todas las heridas de tu alma Esta agua lleva en sí la fuerza del fuego La voz que responde por ti Por mí Por mí Esto será siempre así Quedándote, oyéndote Y esto será siempre así Quedándote, oyéndote Quedándote, oyéndote Quedándote, oyéndote Quedándote, oyéndote Quedándote, oyéndote Quedándote Quedándote Quedándote